¡Ay, mejor repita! ¡Arriba! ¡Prepita! ¡No se te va a pasar, vamos! Una noche le cortaron el corazón a la caña Y desde entonces se escuchan la mente por los trapiches La mente que van diciendo, nacido de su centro Para mí no le cortaría en el corazón a la caña Le cortaría en el corazón a la caña Una noche le cortaron el corazón a la caña Y desde entonces se escuchan la mente por los trapiches La mente que van diciendo, nacido de su centro ¿Para qué le cortaría en el corazón a la caña? Para qué le cortaría en el corazón a la caña Lo mismo cortan las vidas por el placer de cortarlas Para que quede la tierra con dolores de verdad Hoy que las manos la pliegan Que saben enamorizarla Que saben enamorizarla No tan como la caña por él la quede de cortarlas No tan como la caña por él la quede de cortarlas Lo mismo cortan las vidas por el placer de cortarlas No tan como la caña por el placer de cortarlas No tan como la caña por él la quede de cortarlas Al mar, hoy que las manos la pliegan, que se aprende a colir y alma. Con tan como a la caña, por el placer de cortarla, con tan como a la caña, por el placer de cortarla. Un funeral de los celos, cubre la piel de la paz. Un funeral de los celos.